Noticias, un hombre de Denver fue declarado culpable de cargos de homicidio tras asesinar a San Grefía a otro hispano durante un asalto en una licorería en Aurora en el 2010. Anthony Gillespie, de 25 años de edad, fue sentenciado a más de 30 años en prisión por la muerte de Benigno Morales Ramírez, de 24, quien desafortunadamente se encontraba en la tienda de Sixth Avenue Liquors cuando Gillespie ingresó a perpetrar el robo. Este hombre fue arrestado meses después.